Música Aquí en España son las 3 de mediodía Preddy, si alguno puede poner preddy Por cierto, Emi, te voy a dar ahora mod Emi es un amigo mío, Chávez, aquí donde lo conocéis De los primeros que lo conocí por internet Más de 9 años hace creo que ya que lo conozco a Emi Muy grande Spiral, te gustas Te digo porque quizá En estas horas a veces los mods te están comiendo Digo, como tú estás por aquí siempre Ah, Emi es un grande Me la como, me la como, equipo Prefiero diamantito, ¿seguro? No quieres el mod Tú lo dije, bro Es que me da comienzo por estar un poco más pendiente de cherte de la cosa Vale, adiós No, a ver, Chávez Yo se lo doy a quien le tengo confianza Y a quien lleva aquí mucho tiempo Emi es un amigo mío Por eso se lo daría Uy, que tenía dos rodas fuera No cuidáis mucho, ¿sabes? Ya surgirá Pero va por pasos Primero se da el VIP Y luego los que son VIP ahora Son los que tienen posibilidades de tener mod Kiroik, por ejemplo Tiene muchas posibilidades Amartes también, que está por aquí A ver que estoy mirando un poco el chat Y no estoy muy pendiente WTF, pero ¿cómo he ganado, tío? Chao, papa A ver, cotriu Ah, no, va, gol ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible que me lleve el gusto? Esa es de España Esa es de Espiral Joder, vaya tanquetón, ¿no? Joder, se da pena Vale, perfecto Vale, perfecto Nice Yo fui mod sin tener VIP A ver, pero es que lo tuyo era distinto Es que estabas 24-7 en mis streamings Y llevabas mucho tiempo estando 24-7 Y eres de los pocos Que ayudaba Y nunca me había pedido mod Que eso influye El pro ayudaba Y nunca me pidió mod Nunca Nunca me pidió mod Zona de Tiger ¿Cómo estás, tío? Bueno, me lo he matado Espero que vea que no tengo boost Y estoy jodido Bueno, no, no lo he tenido muy en cuenta La verdad Pues mal mandaba Saturno otra vez Espiral Uy, la grúa Ay, no la he tocado No, Saturno No he podido Madre mía, la parada que me acabo de hacer Me ha matado Llego Estamos bien Yo quiero ver esa aduana No sé cómo me ha parado ¿Verdad? Espera, tío Me voy Yo espero que rote rápido Bueno, no sé No, ahí no la cague A tu hacen pinch esto, ¿qué es? Retirad abajo, Spirats Por favor, te lo pido Muchas gracias Me voy a guardar esa aduana Yo le estoy viendo todos los nombres Es que sois muchos Vamos con Rostri Go, quizás Y más si estoy jugando al Rocket Que es un juego que no puedo dejar de mirar En partida Buen Ardo Subo a cartónate Te suelen Ahí, es un paseo Tienes subs en Twitch Tienes subs en Twitch Vivo a seguidores 54200 O sea, en YouTube Somos 4254 Mentira, bro Te re llamo grande Yil Hola, Thiago Así que si os podéis suscribir al canal de YouTube Se agradece un montón, chavos Y espero que os guste el contenido También Esto que se comiera Se ha quedado ahora Es que me hacía en YouTube De hecho, tengo que subir un TikTok ahora Tengo un TikTok ahí preparado Que tengo que subir Que son gozitos Simplemente Algunos gozitos Decentes Venga Hay gozitos, bro Espera a ver el link, bro ¿Cómo estamos? Bien y todo Madon, ¿cómo estás, tío? Voy a dos, eh Te he suscrito en el canal de YouTube Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias de apoyo Joder de con, tío Que eres lo cual, me ha dado Hazte lo que es un video Hazte lo que es muy bueno Hazte lo que es muy bueno Hazte lo que es muy, muy bueno A Kraken En YouTube no haces directos, no Yo solo hago directos en Twitch En YouTube vas a tener Tanto cosas que hayan salido de este stream Porque obviamente no vais a estar mirando todo el stream Como cosas nuevas Como los dos últimos videos Que los dos últimos videos que subió No estaban en directo Son cosas que grabé Como me he muerto otra vez No lo dudo Vamos a poner dos Y a otro también Joder, 3-0 a 0-3, brother Adiós Adiós Nice, bro Compráis lo de Vanascar, sí Y si os compréis lo de Vanascar Si usáis el código Esta que re desagradece No si os compréis lo de Vanascar Buen ardo esto, eh No, buen ardo Nooo Vale si No da struggle A tu A tu Me ha hecho backfield Joder, me haces el vistito Me ha matado Como sabía que ibas a subir por el sitio Madre Como no me ha quedado otra vez ¿Cuál? Joder, rebote A mí me hizo el gusto Sirve Lo ha acabado dando, lo ha acabado buenísimo Vale, la verdad es que te voy a chasear un poco No, 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 no No, no, no Pues no la pillo, eh Ahí la acabo yo ¿Creéis que pese a la cara con vosotros? Sí Claro que sí Claro que sí No hay descendiente equipo La paga con vosotros Sexo La paga con vosotros La paga con vosotros Llevo la paga con vosotros No, no, no Lo puedo mochar con vosotros Ok ¡Suscríbete al canal!